Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este martes en el fraccionamiento Las Américas al norte de Mérida. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública implementaron un fuerte operativo en la zona para dar con los responsables. Urge que las autoridades municipales presten atención a los monumentos e inmuebles que presentan un notable deterioro y riesgo de derrumbe, dijo la Asociación Yucateca de Especialistas en Restauración y Conservación del Patrimonio Edificado. Los diputados yucatecos federales Cecilia Patrón y Elías Lisha dijeron que la propuesta de reformar la Ley de la Industria Eléctrica representará afectaciones a la inversión, al empleo, al medio ambiente, las tarifas y por ende la economía de las familias dibujan una ruta por la que nadie quisiera avanzar, excepto el presidente. Con 60 nuevos casos de COVID-19, la entidad suma 32.098 pacientes positivos. Además, debido al fallecimiento de cinco hombres y seis mujeres en el último día, desde el inicio de la contingencia sanitaria se han perdido 3.415 vidas. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, informó a través de su cuenta de Twitter que llegó a la Ciudad de México un avión procedente de Moscú con 200.000 vacunas Sputnik V contra el COVID-19. En su primera audiencia, Emma Coronela Ispuro, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, recibió prisión preventiva. La exreina de belleza debe permanecer detenida y sin fianza luego de ser acusada por tráfico de drogas y colaborar para la fuga del líder criminal en el 2015. Los leones de Yucatán anunciaron la llegada del sensacional jardinero Norberto Obeso, originario de Hermosillo, Sonora, y el ex big leaguer dominicano Radames Lees, como su nuevo abridor para la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. El golfista estadounidense Tiger Woods sufrió un accidente automovilístico este martes cuando viajaba en su camioneta por la carretera de Los Ángeles, California. Tiger sufrió múltiples fracturas en las piernas, por lo que fue intervenido. El golfista estadounidense Tiger Woods